La tarde cuando vuelve a ver, no acabamos de ver si no, si será mi marco, el rico en nueva vera, me colmará en la granja de la marido así, si será mi marco, si será mi marco, el rico en la vera, me gusta mi amor, el rico en la granja de la marido así, si será mi marco, el rico en la vera, me colmará en la granja de la marido así, si será mi marco, el rico en la vera, me colmará en la granja de la marido así, si será mi marco, el rico en la vera,